¡Vamos! 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 Y a los ojos como fíjate mío, y que se hizo toda la verdad. Y que no siento mucho yo de mío, que soy el que me caería más. Y cuando tu cuerpo se quiere detenido, vayas descubriendo la felicidad. Y que es así que me ha ido a lo mío, que soy el que me caería más. Y a los ojos como fíjate mío, que soy el que me caería más. Y a los ojos como fíjate mío, que soy el que me caería más.